Organizaciones estudiantiles tomaron las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca para exigir la ampliación de la matrícula y la reducción de las cuotas de inscripción. En entrevista con la aspirante e integrante del bloque estudiantil anarcosocialista, Diana Ventura, aseguró que la cuota de inscripción ascienda a los 13 mil pesos cuando no cuentan con el recurso para pagar dicha cantidad, además de que esta situación es similar en las demás facultades de la UAPJO. Pues es lo que no sabemos, 13 mil pesos se nos hace demasiado dinero y si vemos la universidad, hasta la misma facultad tiene muchas carencias y no sabemos a dónde se va tanto dinero, es demasiado dinero para, no sabemos para dónde se va. Por otra parte, el aspirante e integrante del Frente Estudiantil Universitario, Jesús Luna, exhortó a las autoridades educativas que se amplíe la matrícula universitaria para que más jóvenes tengan acceso a la educación. Cuidando el 80% de la ampliación a la matrícula, así es. Nuestra organización ahorita cuenta con 60 jóvenes y así como van llegando también, se van acomodando los jóvenes y se van organizando. Con imágenes de Citral y Aragón informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.